Hola, ¿le puedo ayudar? Hola, me llamo Ernesto López. Mucho gusto, señor López. López, dígame López. Encantada López, soy Mónica. Mónica, necesito algo para que mi novia hable más. Bueno, tenemos una gran gama de modelos para que elija. Ya todos tenemos Digicel. Lo que ella quiere es hablar un montón. ¿Qué le llevo? Mire López, con su Digicel, ella habla gratis todos los días después de tres minutos. ¿Gratis? ¿Gratis? Sí, sí, gratis. O sea que si hablamos 15 minutos, después de tres es gratis. Así es, hasta 20 minutos, gratis. ¿Y si yo le hablo a ella? También, después de tres es gratis. ¿Y si me llama más de una vez? Todas las veces, después de tres es gratis. ¿Y si llueve? Siempre es gratis. Llueva, trueno, relampaguez, siempre es gratis. Gracias, Mónica. Bueno. ¿Y si hay vacación? También, después de tres es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!